El barco galeano El barco galeano El barco galeano que Diego no conocía la madre y su padre quiso llevarle a que la casa de Diego y al caramazo Ella la madre estaba atrás de los santos penales esperando cuando Emilio y su padre alcanzaron por fiendas cumbres y con mucho caminar a la madre cayó ante sus ojos y fue tanta la intensidad de la madre fue tanto que se fundó el niño que mereció de la suya y cuando Cofín la duró a hablar temblando y de su padre ayudando ayúdame a mirar ayúdame a mirar ayúdame a mirar ay 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 Ay, 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 pedacito de mar, guerra consuela, pedacito de mar, besa tu arena, toda tu inmensidad dejando cuella, ayúdame a mirar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay